En esta zona de Príncipe, donde el olor a gofre inunda la calle, conviven las enseñas internacionales con las marcas más pequeñas, pero no por ello menos importantes. Ramón Fernández, que ha sabido sobrevivir a las grandes franquicias, es la más clásica joyería gallega. Ha sido y es proveedor de la Casa Real desde 1922, y es también una de las primeras tiendas que se instaló en esta calle. Muy cerca, la franquicia estatal Corte Fiel, ubicada en un edificio que recuerda a los antiguos grandes almacenes de principios del siglo pasado, con una planta baja de gran altura y grandes cristaleras para los escaparates, se impone ante las grandes marcas para ofrecer productos con el sello de calidad de Pedro del Hierro. Avanzando un poco más, nos encontramos las grandes franquicias internacionales que se han hecho un hueco en esta calle. En Benetton priman los colores del mundo. Su objetivo principal es conseguir que la gente se identifique con este concepto de moda y crear un nuevo estilo de vestir, el de la gente emprendedora. Enfrente encontramos a H&M, una cadena sueca interesada en vender moda a precios bajos. Sus campañas de marketing se hicieron muy famosas en los 90, gracias a la imagen de actores, modelos y cantantes, como Gina Davis, Kylie Minogue o Claudia Schiffer, y al contar, en sus colecciones temporales, con diseñadores de la talla de Roberto Cavalli o Estela McCartney. Gracias por ver el video.